Nos contaste que te tocó hacer justamente en lo musical una gran transición desde tus inicios en el rock hasta, bueno, la música más tecno actual. ¿Qué es lo más duro, lo más llamativo que encontraste en esta transición? Guau, bueno, las redes sociales, aprender a desenvolverme, ¿no? Es un mundo totalmente nuevo ese, muy salvaje. Porque antes, sí, antes, ¿viste? No era como ahora, ¿viste? Ahora tienes que hacer historias, tienes que publicar tus cosas. Claro, apareció el SEO. Hablar con la gente. Hablar con la gente, tener tu logística, ¿viste? Tu estrategia. Total, total. Eso lo voy aprendiendo a medida de todo, lo voy aprendiendo, o sea, no nacemos sabiendo, pero, qué sé yo, bueno, vamos, lo voy a medida con Axel, que es mi manager, que es un capo que seguro está mirando ahora, le damos un saludo. Qué grande. Estamos 24-7 hablando siempre vos acá, acordate de esto, siempre tenemos todo planificado, trabajamos a distancia también, porque él está ahora en Europa. Ah, claro, eso también, la barrera física que se rompió en la música también. Ahora ya se puede trabajar alrededor de todo el mundo en la música, no tenés que estar cansado del otro. Mirá, la verdad que empezamos a hacer drapeo así. Claro. En distancia, porque él desde allá, yo desde acá, le conté mi situación cuando los conocimos, yo lo entrené una vez en el gimnasio cuando trabajaba, yo trabajaba de profe en el gimnasio hace como 6-7 años atrás. Sí, se te nota que le metés un poquito a los fierros. Y lo entrené un día a él y bueno, nada, nunca más lo volví a ver. Y ahora lo contacté por parte de un amigo y me dice, che, ¿te acordás de mí? Me dice, vos me entrenaste un día en el gimnasio. ¡Qué memoria! Muy loco, le digo, vos estás así, pero nunca más se olvidó de mí, viste, por los tatuajes, todo, nunca me olvidé de vos, me dice, che, mirá. Y digo, che, Axel, me hace una mano con la música, sí, me dice, yo te voy a ayudar, así que no, es un capo, la verdad.